Hola que tal, bienvenidos a una nueva entrega de Tu Auxiliar Farmacéutico. En esta ocasión hablaremos acerca de 3 cosas que necesitas saber acerca de este suplemento. Hola a todos, hoy vamos a hablar sobre la proteína, un elemento fundamental para cualquier deportista. Si tu objetivo es ganar músculo, recuperarte más rápido o simplemente llevar una dieta balanceada, la proteína es tu mejor aliada. Así que, comencemos. En primer lugar, ¿cuándo deberías tomar proteína? No hay una sola respuesta, ya que depende de tus metas. Si quieres aumentar masa muscular, lo mejor es tomarla después de entrenar. Así, ayudas a que tus músculos se reparen y crezcan. Si estás buscando bajar de peso, incluir proteína en todas tus comidas te ayudará a sentirte lleno por más tiempo. Ahora, ¿cómo funciona la proteína en tu cuerpo? La proteína se descompone en aminoácidos, que son como los ladrillos que construyen tus músculos. Tu cuerpo absorbe estos aminoácidos y los usa para reparar y construir tejido muscular. Además, la proteína es importante para muchas otras funciones del cuerpo, como la producción de enzimas y hormonas. Y la gran pregunta, ¿cuánta proteína necesitas? Una regla general es tomar entre 1,6 y 2,2 gramos por cada kilo que pesas. Por ejemplo, si pesas 70 kilos, deberías consumir entre 112 y 154 gramos de proteína al día. Recuerda distribuir esta cantidad a lo largo del día para que tu cuerpo la absorba mejor. Pero cuidado, consumir demasiada proteína también puede tener efectos secundarios. Algunas personas pueden tener problemas estomacales o renales. Por eso, siempre es una buena idea hablar con tu médico antes de hacer cambios drásticos en tu dieta. Déjanos en los comentarios si has sentido algún efecto secundario. Para resumir, la proteína es esencial para los deportistas, pero hay que usarla con responsabilidad. Elige fuentes de proteína de buena calidad. Planifica bien tus comidas. Y no dudes en consultar con un profesional si tienes preguntas. Si has llegado hasta aquí, déjanos en los comentarios cualquier duda que tengas acerca de este medicamento.